ya está grabando por favor hola tamalitos no puede ser posible tengo mucha frujera y el sol me está pegando en la cara jajaja andrés no quiere que grave porque es un señor amargado di hola en tres digo carajo pasemos por estas escaleras y subamos para arriba y luego caminamos para delante y luego bajemos para abajo primero llegamos a la estatua palestras a las tuatua de la libertad amigas que creen que pasó les comento y vamos a ir a un restaurante temático a un lugar temático de harry potter que gay dije eso me vale pero yo conozco harry potter y me leí los siete libros en pdf bueno x andrés me dijo vamos a este lugar temático de harry potter nada más no digas hermione o te van a linchar yo sé de que ya x lo sé y pues nada llegamos al lugar y que creen la historia de mi vida el lugar estaba cerrado no estoy muy bien así con esta grasa que tengo no en realidad no algún comentario andrés alguna disculpa que quieras disculpar o miren qué bonito el arte en monterrey está a todo lo que da si ya voy a empezar amigas estamos en el que era y mate coffee café o como sea que se le diga otra vez curri 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 un saludo josué un saludo a una chica que cumplió años y que nos pidió saludos emo girl no sé tu nombre no es real pero cumplo años emo girl feliz cumpleaños espero que te lo hayas pasado muy bonito andrés dice feliz cumpleaños nada más que es un niño muy amargado y así amigas nos vemos al rato vamos a comer bueno vamos a pedirle comer cuando vengan a adquirir a mate coffee hay una pantalla ahí vengan y pidan que pongan los videos de tu directo en tiempo y así adiós amigas estas son las razones por las que tienen que venir a adquirir a mate coffee pruébalo es demasiado monstruoso no puedo ya se por donde empiezo nutella iu se mueve solo andrés eso es mucho dulce muero ay el malo es que esto es derretido ok eso si se ve murió por la patria jajaja di adiós monstruosidad curri 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 di hola di hola di hola p*** Andrés di hola podría salirme del team si digo hola no vas a poder salir del team nunca eres nuestro acabo de tener una conversión con bebé Andrés con bebé Isaac o como a ustedes les gusta decirle el señorito me dice que yo debería preguntarle a ustedes cuál es el género que más les gusta que nosotros toquemos no sé el género entonces qué qué parte les gusta de cada video que ven ah ok algo que les llame atención y dicen ah eso me gustó mucho porque por eso no lo dejo de gusto les sugiero esto vayan a ver nuestros videos eh se aventan como una hora y quince minutos viendo nuestros videos no es cierto una hora viendo nuestros videos vean nuestros videos y luego vengan a este video y díganos qué parte les gustó más de cada video como por ejemplo a mí de de qué video que voy a detener el video amigas ahora vengo cada uno se acaba de interrumpir amigas bienvenido al team cabito correr despacito no es tu dirección team bueno x como por ejemplo a mí yandelenga me gustó mucho la última secuencia que es donde te matan o de trick and treat es donde Miku va corriendo por el bosque y así y es detenida por lena no me p*** ni Oreo no me p*** ni Oreo oh dios mio delicioso gracias gracias está lleno de pura nutella literal nutella consejo se va a venir amigas consejo se va a venir que emoción ya es hora de despedirnos de esta cosa y así algo quieres añadir Andrés? no acabamos de salir del suki gara y coffee vayan por cierto como se dice? con el free shake a Andrés le encantó la cosa gigantesca que se comió hace rato no pensé que los malvodiscos el helado de vanilla la nutella las chispas de chocolate iban a ser tan ricos y el mickey way se le ha ido tan bien amigos se llama azúcar jajaja jajaja patrocinen a su algo wey vayan de verdad si son de aquí de Monterrey está en barrio antiguo y está muy bonito me encanta ya nos vamos hola Nelly dile hola Nelly dile hola a Miku también dile hola a tus compañeras de team Andrés genial milagrote adios gorda adios Miku y adios emo girl feliz cumpleaños y adios Magali y adios Josué y adios a todas las personas que nos ven gracias por vernos compártanos suscríbanse y denle like y porque presenta que los 300 quien sabe que suscriptores son bots son bots que tu hiciste porque Andrés un momento que lo sepas son bots oh mira gente con swag bueno amiga hay puro Junior aquí porque es Morelos que raro algo que quieras añadir Andrés es hora de decir adios y adios no no arroooos llegue a la nota alta como el avión de amigas adios amigas hashtag taparterias hashtag taparterias hashtag taparterias nos vemos a la próxima día de arroz arroz chau chau